¡Suscríbete al canal! Vamos allá, vamos con el tema. ¿Qué tal? Buenos días, gente. Chavalaría, ¿cómo estáis? Bueno, os comento, vamos a hablar un poquito de Arch, a ver si consigo abreviar. Madre mía, que nunca consigo hacer vídeos cortos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Arch, Arch Linux. Arch Linux es una distribución que parece que está ahora de moda porque cierta gente que nos dedicamos a crear contenido, nos hemos dedicado a Rally Feeback porque es la distro que usamos y la distro que nos gusta en este momento. Bueno, a mí me gusta Linux en general, ¿no? Pero bueno, que dentro de todas las distros, pues bueno, ahora estoy usando como base, como distro madre, Arlinux, y nunca mejor dicho lo de distro madre. Bueno, pero ser archero, usar Arlinux no es decir, bueno, ya me instalo Arlinux y ya está viva la pepa, vámonos a la feria, ole, 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 ole. No, coño, hay que hacer unas ciertas cositas. Aunque Arlinux hoy en día se instala de manera fácil con Aristal y aunque Arlinux hoy en día se mantiene de manera fácil, a mí no se me ha roto nunca, nunca, desde hace meses que tengo Arch, pero sí requiere mínimamente, mínimamente, ojo, cuidado, mínimamente que vayamos, mínimamente siquiera un día a la semana a ver la página de Arlinux.org. ¿Por qué? Porque Arlinux, cuando hay algo que requiere de intervención manual, siempre lo ponen aquí. Aquí te puedes suscribir inclusive a las news, a las noticias que está por aquí, feed, etcétera, todo. Y vemos, hay gente que cuando yo he compartido esto de la migración hit de repositorios y todo, que se han ido a HitLab, etcétera, y lo he compartido para redes sociales, se ha echado la mano a la cabeza, ¿qué me dices? ¿qué me estás contando? Yo ya decía que no se me actualizaba. Leñé, venía siquiera mínimamente una vez a la semana aquí porque os informan. Manjaro tiene un icono o icono que te da las noticias, pues aquí hay que venir aquí. Y hace ya días comentaron, el día 15, el día de mi cumpleaños, comentaron que iban a hacer la migración y ayer, día 21, soltaron la noticia de que ya estaba la migración completada y hay que hacer mínimamente una intervención manual. Así que permitidme que os regañe, que vengáis aquí, leñe, vengáis aquí. Bueno, dicho esto, realmente si entramos después de la migración para nosotros, los usuarios, para nosotros pecadores, pues es muy poco lo que hay que hacer, ¿no? De hecho, yo no he cambiado nada estos días durante la migración y se me han ido actualizando paquetitos con contagotas o cuentagotas y me he ido actualizando paquetitos y ya está. De hecho, yo no he tocado ni la lista de Mirror porque los que tengo, que lo hice con Reflector, me funcionan perfectamente. Lo único que habría que tocar es el Pac-Man y mínimamente, si no quieres, inclusive tocarlo en demasiado o demasiado. ¿Por qué? Bueno, cuando hay un archivo nuevo, diferente al archivo viejo, en este caso el etcpacman.conf, si hay un archivo nuevo desde el pacman.conf, Arlinux te lo manda como .new, es decir, etcpacman.co.new, lo mismo que la lista de Mirror es mirrorlist.epacnew, para que tú compares y si quieres usas el nuevo, el pacnew, o los fusiones con el antiguo. En este caso tenemos que nos han enviado en la actualización un archivo pacman.conf.com nuevo, que a mí me vino en la terminal, te lo ponen en un mensaje informativo, en pacman.conf.packnew. Entonces, ahora que tenemos más, que tenemos aquí, como bien dicen, que el archivo Community desaparece y se ha movido toda la paquetería, cuando se era mía, del archivo Community, se ha movido a repositorio extra. Es decir, que ahora Arlinux pasa de tener cuatro repos oficiales core, community, extra y multilib, a simplemente core, core, extra y multilib. El community desaparece, ¿por qué? Porque se integra dentro de extra. Y una vez que haya movido todos los paquetes en la lista de Mirror, pues ya eso está vacío, y ya pues ahí no hay nada, ¿no? Entonces, yo creo que ya a día de hoy, 22 ya, si no hay, si todos los espejos, la lista de Mirror ya no se han sincronizado y estarán a punto de sincronizar, a mí no me da ningún problema ni nada y nada. Entonces, vamos a ver, os voy a dar dos opciones a hacer con esto, con el pack new y con el community, con el extra. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahora nos hemos encontrado con que tenemos nuestro pacman.conf en ETC, el de siempre, y con el pacman.conf.pacnew. Bueno, primero que todo, primero que nada, vamos a abrir Dolphin. Abrimos Dolphin, nos vamos al directorio RAI, a ART, ETC, ¿ok? Y bueno, aquí vemos que yo tengo el pacman.conf, el mío de siempre, y tengo también, a ver si no lo tapo, aquí está, venga, vamos a ver, y el pack, el pacman.conf.pacnew, dentro del directorio ETC. Entonces, ya habéis visto lo que nos ha dicho Arlene, en su web, que fusionemos el contenido de ambos. Otra opción es renombrar o eliminar el pacman.conf antiguo o viejo y el renombrar el pacman.conf. con simple. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro, a ver qué diferencias. Bueno, vamos a abrir el pacman.conf, el nuevo, con, por ejemplo, con Kagurite. Lo ponemos aquí, lo echamos aquí, venga, vamos a echarlo aquí, aquí. Y vamos a abrir el pacman.conf nuevo con Kate, que para eso tenemos editores aquí en plasma, muchos, muchos, muchos. Bueno, tenemos el pacman.conf a la izquierda, el viejo, el mío, y el que me han enviado art como packnew, a la derecha como packnew. Yo lo he revisado antes y son exactamente iguales. Lo único que varía es que en el nuevo ya no hay repositorio como era, en el nuevo ya no hay community. Pero bueno, vamos a ver, todo esto es igual, todo esto es igual, todo esto es igual, en el viejo, izquierdo, nuevo, derecha. Esto es lo que tengamos, la opción miscelánea, lo que tengamos nosotros, aquí yo ya he añadido previamente, antes, el I love candy, he descomentado que viene en el nuevo comentado lo de las cargas paralelas en 5, viene comentado con una almohadilla, tenéis que entrar con el editor y descomentarlo si lo queréis, verbose, pack, quejelis, para que os salga toda la lista de actualizaciones en pacman o salga en vertical. Y ya está, esto ya, esto es cuestión muy personal, aquí cada uno hace lo que quiere, nos vamos a los repesitorios que es lo que nos interesa, bajamos hacia abajo porque bajar hacia arriba no se puede y bueno, volvemos a recordar que no se nos olvide, he requerido el community se ha ido a extra, ya community ya no existe y nos dice que tenemos que confluir, que integrar, que mezclar, merge, pone aquí, el pacman.com.pacnew con el antiguo pacman.com bueno, izquierda mi pacman.com antiguo, yo tengo habilitado el, olvidamos de los rapos testing, estamos en estable, yo los testing veis que están comentados, ahí no vamos a verlo, no vamos a tocar, simplemente tengo habilitado el core en mi pacman.com antiguo, el core está incluido en el etc pacman.demirrorlease, tengo el extra, ok, tengo el extra y tengo el community veis aquí community y tengo el multilip porque a veces también, pues bueno, si instaláis aplicaciones que requieran librerías o bibliotecas de 32 bits como steam, etc, pues hace falta. ¿Qué tenemos en el pacman.com.pacnew nuevo que nos han enviado la gente de la actualización? Tenemos el core, nuevamente, testing lo vamos a olvidar, tenemos el core, tenemos el extra que coincide también con el viejo, pero no tenemos el community, no tenemos el community. ¿Por qué no tenemos el community? Porque hemos visto en la noticia de ARK que el community ya lo han movido todo a extra y ya sería un repositorio vacío que eliminarían con el paso de los días. Entonces, community ya no existe, todo estaría en extra, en el repositorio extra. Y tenemos multilip que viene comentado por defecto, se me ha olvidado, yo antes estaba tocando y se me ha olvidado comentarlo, por ejemplo, pero viene comentado con almohadillas por defecto, repito, viene comentado con almohadillas. Entonces, podemos tomar el pacman viejo, eliminarlo, renombrarlo y tomar el pacman. Pac new nuevo y descomentarle el multilip si queremos. O bien, simplemente, en el pacman.com viejo, si no queremos hacer tanta cosa, simplemente podemos comentar, ponerle una almohadilla delante de community, a community y a include tatan mirrorless. podemos simplemente eso. Si comentamos con una almohadilla community, ya no tenemos que hacer nada más y dejamos ahí como perdido, dejamos el pacman.com.pacnew y ya está. No tendríamos que ser absolutamente nada más porque community ahora se integra en extra y lo comentamos en el pacman.com como va a estar vacío para que no lo lea, no lo chequee. Si yo ahora mismo, por ejemplo, le tiro un sudo pacman sudo pacman-suu, sudo pacman-suu, mi contraseña que está por aquí y bueno, veis que tengo cuatro repositorios. Todavía no he hecho nada, es decir, tengo el core, el extra, el community y el multilip que lo tengo descomentado por eso, para cosas de 32 bits por si hiciera falta. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Opción una, comentar community porque ya, repito, se integra en extra, ¿ok? Se integra en extra y ya va a estar vacío o si queremos renombrar o eliminar el pacman.com viejo y usar el pacman.com.pacnew nuevo, renombrándolo y quitándole el pacnew y dejándole en pac.com. Vamos a hacer esta segunda opción para que veáis cómo se hace, cómo se renombra archivos de directorio raíz con la terminal. Yo creo que es una buena idea, ¿no? Venga, porque hay plugins y todo esto de Dolphin para abrir Dolphin como root. No lo recomiendo, no lo recomiendo, no lo recomiendo. A veces van regulinchi. Vamos a hacerlo de la terminal. Bueno, una vez que estamos en ETC, directorio raíz de Arch en ETC, vamos a abrir una terminal aquí mismo dentro, simplemente con F4 en Dolphin y la tenemos aquí abajo. ¡Qué maravilla de Dolphin! Bueno, pacman.com viejo, pacman.com viejo y pacman.com.pacnew nuevo. Entonces, vamos a renombrar el .com viejo para que no lo lea el sistema a la hora de actualizar, pues le podemos poner el nombre que queramos. Entonces, ¿cómo se renombra dentro de un mismo directorio archivos en Linux dentro del mismo directorio? Pues simplemente con mvmover, ¿no? Sudo, porque estamos en editorio raíz, mv de mover, arrastramos aquí dentro la terminal embebida el pacman, el archivo, nos da la ruta y de seguida le ponemos el nombre que queramos para que el sistema no lo lea. Pues si la gente de Arlino le pone pacnew.pacnew, pues yo le puedo poner pacall de viejo, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Por decir algo. Entonces, pacman.com .pacol de viejo, sudo mv barra tc barra pacman.com, espacio pacman.com .pacall que es el nombre que le voy a dar al archivo ahora, ¿ok? Le tiro una intro, la contraseña y veréis como mi pacman.com se va a renombrar a pacall y ya está aquí en pacall, ¿ok? pacnew, pac nuevo, pacall, para viejo. Entonces, este que es el que me ha enviado, el que me ha enviado a reino nuevo, veis aquí, pacnew, ¿ok? Pues vamos a renombrarlo a pacman.com pacman.com sudo, para que se haga efecto, mv, ¿ok? Arrastramos dentro, dentro de determinada embebida de dolphin, pacman.com.pacnew y ahora le pongo a continuación después del espacio el nuevo nombre que sería pacman.com ¿ok? Le tiro intro y ya tenemos el pacman.com enviado por Arr renombrado como pacnew a pacman.com que repito, lo único que ha cambiado es lo único que ha cambiado es el community que han quitado el repositorio y community. Lo podríamos haber hecho antes pero bueno, ya he querido enseñaros cómo se renombran archivos por la terminal. Ahora vamos a editarlo por si no lo habéis editado. Yo uso Geani, podéis usar Nano, Beam, el editor que queráis. Yo por costumbre uso Geani, aunque sea GTK y yo estoy en QT, lo uso por costumbre. sudo Geani, arrastro dentro de la terminal embebida, vamos a abrirlo con Geani y vemos que bueno, el core, el extra ya no está. Vuelvo a repetir, el community en el nuevo que nos han enviado y en multilip que viene comentado por defecto y yo en el viejo lo tenía también descomentado. Imaginaos que viene así, comentado por defecto que venía, que viene de hecho. Pues simplemente le quitamos la leña que he puesto la almohadilla dentro de los corchetes. Viene aquí, detrás, delante del corchete. Ok, multilip que viene comentado por defecto si requerimos librería 32B, le quitamos la almohadilla esa multilip, ok, le quitamos una y le quitamos aquí la otra. Multilip que incluye pam pam pam. Y luego en miscelánea pues le agregamos lo que tengamos costumbre, en mi caso yo le agrego color, check space, verbose, paquete, list, lo de las descargas paralelas en 5 y le agrego I love candy para que la barra de por regreso cuando actualicemos saca el pacman en vez de una almohadilla. Una vez que tengamos esto en a nuestro gusto, vuelvo a repetir, ya no existe el repositorio community porque está en extra, ok, ahora tenemos tres, el core, el extra y el multilip en caso de que lo requiramos. Guardo cambios aquí arriba, guardo cambios, cierro pam pam.com ok, y le vuelvo a tirar aquí, como visteis antes, es un sudo pacman es el yuyo, contraseña, taca taca, taca taca, taca taca, y vemos, viejo pacman.com tenía el core, el extra y el multilip, perdón, el core, el extra, el community y el multilip, nuevo pacman.com core, extra y multilip, hemos pasado de cuatro repos a tres repos, lo hemos simplificado, ok, bueno, nosotros no, la gente de ARC lo ha simplificado, así que nada, esto sería todo, en verdad, habéis visto que no hemos tenido que hacer prácticamente nada y simplemente con haber comentado en nuestro pacman.com viejo el repositorio community hubiera bastado, con haberlo comentado en el pacman.com, ponerle la modilla por delante para que el sistema no lo lea, hubiera bastado, pero he querido también enseñaros cómo se renombran archivos de sistema desde la terminal, ok, ok, ya sabéis que siempre que hace falta intervención manual, ARLinus nos lo dice en su portada y siempre que un archivo de sistema cambia, no nos lo cambia así porque así, y ARNO a su punto, nos da el archivo nuevo como .packnew, ya sea el pacman.com o el mirror release y ya nosotros comparamos el viejo archivo con el pacnew y vemos si nos interesa los cambios o no nos interesa, esto es ARS y a ti te encontré en la calle, ok, gente, venga, muchas gracias y seguimos por aquí ARLinus, ya sabéis que ARLinus es ARS pero requiere mínimamente que vayáis al menos una vez a la semana o una vez cada dos semanas a la página de ARS, arlinus.rg y luego nos lleváis las manos a la cabeza que hay que hacer un mínimo mantenimiento y eso es lo que nos gusta a nosotros, de verdad, ok, venga, nos vemos, nos vamos, nos vimos, hasta otra, chao.